Tenemos la participación del doctor Wilson Cachay, él es estratega en Alianzas Internacionales, es coach y director del Consejo Consultivo de Compime Internacional, y nos comentará sobre la construcción de comunidades sostenibles y sustentables. Bienvenido, doctor Cachay. No sé si puede prender su cámara y audio. Gracias, doctor. Buenos días. Buenos días, doctor Christopher. Felicitaciones por tan potente, potente, potente verde evento. Felicitaciones. Permítanme el privilegio de felicitar a los participantes. Permítanme el honor de reconocer a todos los miembros que están en las pantallas y tras las pantallas. Ese gran equipo que hoy levanta su voz al tomayo verde y sostenible, como lo acabo de escribir en el chat. Al tomayo verde y sostenible, hoy, 3 de diciembre, levanta su voz para buscar una integración comunitaria en torno a nuestra esencia, el origen de la naturaleza, la reconciliación del hombre con la naturaleza, la reconciliación del hombre con el hombre vía entendimiento, vía alianzas de fomento. Es un buen momento. La pandemia nos ha desafiado la inteligencia, ha roto todos los esquemas. Y el tomayo verde surge como una propuesta de integración comunitaria, regional, para rescatar los valores de la ecología, defensa del medio ambiente y conexión del hombre en respeto a la naturaleza, a los ríos preciosos, a las lagunas, a los valles, a los bosques, a la atmósfera. Hoy en día, si no cuidamos, como se está viendo, el gran potencial que la naturaleza ofrece como gran plataforma para desarrollar la vida, para desarrollar negocios, para desarrollar oportunidades, nosotros somos una generación que tenemos que levantar las banderas de la justicia ambiental. Por eso, en esta mañana, levanto mis brazos para ustedes también motivarles y desafiarles que sigamos creando comunidades de entendimiento entre la sociedad civil, los empresarios, los líderes, las autoridades. Las autoridades son elegidas por un pueblo que los respalda. Que roguemos que las autoridades no se divorcien de ese pueblo y que la unidad entre la autoridad, el pueblo, la empresa, la sociedad, los jóvenes y todos los actores sociales, unidos en esa gran plataforma, el medio ambiente, la tierra, el aire que no nos cuesta, oxígeno, pureza, vida. Levantamos el alto mayo verde como una bandera emblemática post-COVID hacia la restauración social, hacia la restauración humana, vía el reencuentro para una restauración económica y social. Verdaderamente, queridos hermanos, es un acierto estratégico que con PIMED resurge Perú y todos los aliados de la región San Martín inician este punto de despegue a toda la Amazonía y del Perú al mundo, porque hoy día la ONU está muy preocupada, pero Alto Mayo Verde está ocupado, como decía, en promover sinergias, articular desarrollo y principalmente que este foro dé sus frutos. ¿Frutos de qué? De concertación. Lo que es capaz de concertar intereses. ¿Frutos de qué? De sinergias. Lo que es capaz cuando se junta todo un equipo, más de 100 personas veo acá en este zoom. Lo que es capaz de unir una visión dentro de nuestra diversidad, dentro de nuestra multiculturalidad, en nuestro corazón, y en nuestro corazón, hay vida porque hay oxígeno, hay vida porque hay agua, hay vida porque hay recursos. Hoy cambiamos nuestro paradigma. No todo lo tangible es necesario. Hay recursos intangibles que son trascendentales. Y la prueba está, respiren, respiren. ¿Ese aire les cuesta? No, sin embargo, no lo cuidamos. El CO2 se está contaminando al mundo. Hay que luchar contra ese fragelo. El agua que bebemos nos cuesta, pero en el agua pura está la vida. Hay que cuidar. Y luego, sobre esa tierra, sobre esa agua, todas las inversiones sostenibles. Por eso, el Alto Mayo Verde es una palanca, un llamado de atención a todos los inversionistas del Perú y del mundo, para invertir con responsabilidad, para invertir racionalmente, con el cuidado de la vida humana, con el cuidado de la naturaleza, hacia una justicia ambiental positiva. Hoy día, queridos amigos, en todas las Cortes del Perú, las Cortes Superiores de Justicia, se están eligiendo las nuevas autoridades de justicia. Los nuevos presidentes de corte. Hoy día, ya no es suficiente hablar de justicia de familia, justicia laboral, tributaria. Ahora es necesario la justicia ambiental. Necesitamos promover en la práctica ese respeto al derecho al medio ambiente. Aburamos a las nuevas autoridades del Poder Judicial que la justicia, como valor supremo de la sociedad, como equilibrio del Estado de Derecho, ponga sus ojos en todos los eventos sostenibles para el desarrollo, para las inversiones. Y creamos conciencia, 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 conciencia responsable, conciencia participativa, conciencia participativa y articuladora, como es Compimet y como es esto. Mucho podría decir aspectos técnicos, aspectos económicos, pero yo quiero que mi voz llegue a tu corazón, a tu conciencia, y tú salgas de este foro amando tu derecho a ser reconciliado con tu hábitat natural. Y que nosotros, los peruanos, promovamos el turismo interno, desde el mar a la sierra, a la selva. Ese es nuestro Perú grande, grande ejemplificado en ustedes, queridos participantes. Adelante, amigos. Felicitaciones. Yo tengo que renunciar a hablar de conceptos muy estratégicos, muy importantes, porque me gana la pasión, me gana la emoción de ver un Perú reconciliado entre los peruanos y los peruanos reconciliados con la naturaleza, y todos juntos hacia una economía sostenible, responsable, equitativa, que sea un modelo de desarrollo. El Perú y sus potenciales y sus climas y su diversidad es el poder del desarrollo que los peruanos tenemos que reconquistar. Peruanos a la reconquista de los peruanos, peruanos a la valoración y restitución y rescate de todos los recursos naturales. Felicitaciones a los señores alcaldes. Esto es un comienzo de unidad. Felicitaciones a los señores empresarios, a los líderes, a todos. Este es un desafío. No nos contentemos con este evento. Sigamos más. Felicitaciones a Compimet, a mi querido amigo Rómulo, que ha caminado por esos valles. Tiene la autoridad del caminante. Tiene el respaldo del peregrino. Es un peregrino del poder, pero él sabe que el poder es verde, pero hay un poder de lo alto que nos cubre. Gracias a Dios, queridos amigos, y un fuerte abrazo con esta esperanza de fe en la naturaleza, con esta esperanza de vida en la sociedad, y con esa esperanza que unidos, volviendo a nuestra esencia, sí podemos. Un fuerte abrazo y gracias por la oportunidad de permitirme dar un mensaje que procesa mi información, mi expresión, mi visión, pero lo que está en mi corazón. Reconciliémonos con nuestra naturaleza. Reconciliémonos entre seres humanos y forzamos un Perú grande. ¡Alto Mayo Verde! Así lo establece. Esa es la unidad de este foro. La unidad en el espíritu. Muchas gracias. Gracias.